La pregunta es, ¿cuándo concibe Miriam de la Torre la posibilidad de dejar en blanco y negro lo que le corrobía el alma? Bueno, tengo que empezar desde hace muchos años. Cuando era niña, mi papá escribía poemas, versitos, no sé si mi prima se acuerda. Y los dos, mi mamá y mi papá, leían muchísimo mi hermana también. Entonces crecí entre libros. Mi madre, el Godín se pregunta de todo, ¿cierto? Porque leía de todo. Y entonces crecí entre gente que amaba la lectura. Y era como un juego, era como un entretenimiento, leía y yo leía, todo leía cuando nos preguntábamos. Entonces me acostumbré a eso. De yo empezar a escribir, no, hasta la adolescencia que empiezo a escribir canciones. Cogía la música, porque yo de música no sé nada. Aquí sí hay músicos, pero yo, ¿dónde está Kevin? Kevin, ¿qué es eso? Y mi amiga María que canta también, no sé dónde está María. Pero yo lo que hacía era que cogía la música y le ponía otra letra, las canciones. Eso fue en la adolescencia. ¿Cuándo empiezo la universidad? Empiezo a pensar en situaciones, personajes y los escribí en hojitas sueltas, libretas. Las dejaba en casa de mi mamá y mi papá, no les di importancia. Y no conservo nada de eso. Pero unos años más tarde, y algunos se van a identificar con esto, cuando fui mamá, de alguna manera el mundo se veía mucho más lindo, aunque siempre lo encontré lindo. Los colores eran más vivos. El traer a mí y al mundo me hizo pensar que yo tenía que usar este talento que yo creía que tenía. Y siendo Laura pequeñita, empiezo a escribir. Imagínate, ya esto hace como 18 años, 19 años, empiezo a escribir. Pero escribía para mí, para mí nada más, como un joven. Y estando Laura, y no me voy a extender mucho más, y no crean que hay que entrar en el micrófono, que no te lo vas a tener que invitar, ya estoy terminando. Y estando Laura en noveno grado, ¿dónde estás, Laurita? Estando Laura en noveno, ¿verdad, Mima? Le doy un cuento mío, y le digo, Laura, léetelo. Un adolescente, imagínate. Al día siguiente me lo encuentro con una nota que decía, Mom, please, publish this. Si un adolescente me dice eso, yo dije, que a esa edad, como que mamá y papá, bueno, pues ahí empecé a pensar, en ese momento empecé a pensar, bueno, pues a lo mejor dejo publicar. Seguí escribiendo y seguí escribiendo. Y hace tres o cuatro años, mi buena amiga María, la mamá de Alex, ¿qué estás? Aquí. Se leyó algunos de mis cuentos. Y me dijo, no, mire, esto lo tiene que leer otra gente, esto hay que publicar. Y ahí, Estrella, que dijo, que tú te expresas muy bonito, mi hija María, que tienes que publicar. Laura, mi hija. Y ahí fue. Así que ahora, lo que quiero decir es que es un parto, como ha dicho, ¿ok? Carmen Luisa Pinto, es un parto. Ahora, yo solo me entrego como los padres le dan alas a sus hijos, ¿verdad? Ahora, esto es de ustedes. Ustedes dirán, si yo sigo procreando libros, no, hijos, por favor. Por favor, no, 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 no me deseo mal. Porque lo que yo hice, ya lo hice, pero bien y está para ver ya los libros. Va a depender de ustedes. Yo lo que quiero es eso, que salgan de aquí y hagan la relación que quieran con mis cuentos. Pero que después me escriban unas notitas. Y ya después les hablaré más de eso porque me pude a la pregunta. Que me escriban algo, que me digan algo que me llame y me digan qué les pareció. I really need your feedback. ¿Ok? Así que, lo sigo. ¿Ves? Quiero a tener el micrófono capaz. Deduzco de tus palabras que tu primer parto fue la causa fundamental de abrir el boquete de la literatura y tu sentido de síntesis que te dio el magisterio te llevó a los puestos. ¿Me deduzco bien? Exactamente. Piensa que en este nuevo parto haya también consecuencias delirantes. Y te pregunto, después de este, ¿sería capaz Miriam de abordar la poesía? Miriam, leo poesía, me gusta mucho la poesía, pero no me creo capaz de escribir poesía. De verdad que no, no creo que tenga el talento. Ah, y me encanta leer poesía, me encanta, me encanta, me fascina, pero no creo que lo tengo en mí. Mi padre sí escribió, pero yo no lo tengo en mí. Es demasiado concisa, es demasiado emotiva. No creo. Y entonces la novela me parece demasiado larga, demasiado, demasiado larga. Me gusta el cuento, me gusta mucho, mucho el cuento. Porque en un pedazo que no es tan limitado como una poema, puedo decir tanto sin tener que escribir tanto. Un poco de balancia. Sí. Un caso. Un poco de miedo en el primero. No. Bueno, esperemos, 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 porque acabada de parir, todavía más salimos del mundo. A lo mejor mañana cuando te levantes, decides que hay cosas que se pueden decir de un golpetazo y te sale el poema. Otras, que hay que digerirlas lentamente con el sabor del placer y hacemos la novela. De momento, quiero que sepas algo. Encontré yo tus libros formidables. Es un libro maravilloso y pienso que sí, que no debes callar. Pero quiero hacerte yo una última pregunta para dejar las preguntas abiertas del lado de allá. Martín, que no tengo que aclarar quién es aquí, escribió como parte del prólogo de Oswis Marillo, en una dedicatoria fabulosa a su hijo, Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. ¿Cuánto de coincidencia hay entre esa certeza Martíana y Lidia de la Torre? Todo, sin pensarlo, todo. El mejoramiento humano, por Dios. Esa es una de las cosas que creo firmemente podemos mejorar. Pero todo lo que me han dicho ahí. Quiero que sepas que desde pequeñita le enseñé a la obra a leer a José Martín. Se aprendía las poemas conmigo, ¿sí o no? Así que es uno de mis escritores, por supuesto porque soy cubana, y porque valoro mucho sus escritos y sus poemas sobre todo. Esos versos han sido que me fascinan. No te preocupes que nadie que lea tu libro dudará ni por un segundo que eres cubana. No, no sé que no. Te lo garantizo. Y ahora digo, a los amigos siempre hay veces que se les quedan cosas que quieren saber. Los amigos que lo conocen todo, siempre hay un porqué, o un hasta cuándo, o un por dónde o hasta dónde, o de dónde o por qué. Hay alguno que quiera incidir en Miriam. Algo que quieran saber, algo que no se haya dicho, algo que justifique que ustedes estén aquí y ella lo sepa. Yo tengo una duda. Hable, señor Orestes Pérez, poeta, hombre, eje dentro de la cultura de este pueblo y director del club Atenea, al que me honro en pertenecer. Adelante, Orestes. Tengo la presunción de, primero, la duda sobre el título del libro, Contra viento y marea, que es todo un reto. Y segundo, lo poético de la portada, donde los acanfilados se muestran ahí, luchando con las olas, y las olas rompen precisamente en el litoral, tratando de vencer los tatuajes. O sea, creo que se logró en letra y en metáfora lo que se puede opinar a un autor. Ahora bien, corresponde a la autora descifrar por qué Contra viento y marea. Es el poeta. Es el poeta que nos ha preguntado. Bueno, Contra viento y marea es el título del primer cuento. Que es un cuento inspirado en lo que pasaron mis padres cuando llegaron acá, en cierto sentido, en algunas habilidades, y muchos cubanos que vinieron en un principio hace muchos años. Y de veras que mi madre le hizo un frente al exilio increíble, increíble, y pues de ahí surge la idea de Contra viento y marea a mi madre María Antoniana, a ver que no lo tuviera por nada de este mundo. De ahí surge la idea. Luego también, en los otros cuentos, y yo lo hablé con Pedro Pablo, en los otros cuentos los personajes están librando sus batallas también. Entonces nos pareció muy adecuado que fuera el título del libro. En cuanto al arte, yo no tuve casi nada que ver con eso. La editorial, mi hija, y el amigo de mi hija que hizo el arte, pero la idea es que la editorial, que me parece fantástico, fabuloso, me encanta la portada, pero yo de eso sí no tuve nada. Miriam, yo me voy a preguntarte, de los cuentos que contiene el libro, ¿hay alguno en especial que sea una experiencia tía personal? Mira, no, no hay ninguno que sea una experiencia personal, pero el último cuento, Requiem para un Ángel, uso el nombre de mi hija, que todos se van a dar cuenta, Laura, porque hay algo ahí que tuvo que ver con la vida de mi hija, algo muy pequeñito que hay ahí, pero en realidad no, nada personal que no haya sido eso. Y ese es mi favorito, el que me costó más trabajo escribir, de verdad, el que me costó. Quería decir algo cuando lean el libro, hay cuentos viejitos, como yo les llamo, hay cuentos de hace 18, 19 años, hay cuentos muy recientes de ahora, quise hacer la mezcla porque quería la idea, ¿no?, de que tuvieran un hilo que los conectara. Tengo muchos más cuentos, pero quería empezar con algunos que fueran, que dieran un poquito de toco, ¿ok?, y que no fueran muy atrevidos, ni que fueran muy controvertidos, nada de eso. O sea, quise empezar con algo suave, y si me permiten, antes de la otra pregunta, una vez más, por favor, se comunican conmigo. Hoy en día es tan fácil. Mi mano derecha, mi hija Laura, mi tesoro, me tiene ya casi hecha el sitio web, website, casi terminado. Me ha hecho la página de escritora de Facebook y ahí se puede comunicar conmigo, incluso me ha hecho las tarjetas, que está el número mío, me pueden llamar a mí y decirme, mira, Miriam, este cuento me pasó esto. Pero lo que necesito es que me digan cómo se sintieron leyendo. Y cada cual yo sé que va a hacer, establecer su propia relación con los cuentos, y espero que sea así. ¿Ok? Así que, ¿alguna otra pregunta? Como vieron, ya no me importa que me escribí un libro. Era como que nervio de pronto así. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Piensas en ir escribiendo otros libros? Oh, sí. Tengo muchos cuentos en inglés y en español. Tengo muchos. Imagínate si iba 18 o 19 años escribiendo. Tengo muchísimos. El próximo ya lo hablé con la editorial. Ya Pedro Pablo sabe que ya vamos a empezar a trabajar en ese libro y sería como para fines de año. Sí. ¿Verdad? Comenzando el año. Comenzando el año. Y va a ser un libro completamente diferente a este. Completamente diferente. Estoy segura que les va a gustar. Va a tener siete cuentos. Y de portada no sé más nada que eso, que ya lo empezamos a hablar. ¿Ok? Gracias. Ok. Con ustedes entonces, Contra Viento y Marea. Muchísimas gracias.